Ya es hora de ver el tercer capítulo de la serie de culto de la sexta, Me llamo Ángel. ¡Eh! Recuerda, me llamo Patricia. No. Eh, sí. Hoy salgo yo. Y si salgo yo, es mío. Pones los vídeos a grabar, chicos. Me llamo Ángel. Ey, Patricia. ¿Sabéis esa clase de tío que se gana la vida robando imágenes de los demás para luego sacarlas en su programa y burlarse de ellos? Ese era yo. Pasaba todos los días robando imágenes y burlándome de los demás. Al principio todo parecía ir sobre ruedas. Reconocimiento, premios... Hasta que un día, y después de robar unos cuantos vídeos para reírnos un rato, alguien me paró los pies. En ese momento me di cuenta de que la gente estaba dolida por mis comentarios y que la única manera de que todo volviera a ser normal era pedir disculpas a todos los que había ofendido. Ya sé que la he resuelto, pero así mola más. Y en cuanto al bigote, a mí me pica. Si había algo difícil en este mundo era convencer a Mickey de que ya era demasiado mayor para seguir celebrando Halloween. Truco, trato. ¿Qué ha pasado? Truco. ¿Y cien? No está mal. He conseguido cien caramelos. Mickey tenía su propia manera de entender el concepto conseguir. ¿Crees que debería comprar una caja fuerte para guardarlos? No creo que haga falta. Nadie va a robarte los caramelos, Mickey. ¡Eh, tú! Devuélveme mi prestigio ahora mismo. Patricio. Tenía motivos para estar cabreada. ¡Mira cuántos caramelos he conseguido! Es tú para mis hijos. Deberíamos haber comprado la caja fuerte. Eh, Ángel. Eh, Dani. Dani, algún día os contaré su historia. Hoy no tengo tiempo. Escucha, he oído que tienes una lista de gente a la que quieres pedirle perdón. Pues bien, montoncito de estiércol. Si hay alguien aquí en tus comentarios le han jodido la vida, es a mí. Tenía razón. Sé lo que hicisteis le jodió la vida por varios motivos. Durante algunos años, Patricia se ganó la vida como actriz. Hizo de reportera en el informal, participó en un programa llamado Sprungel, tuvo su propio programa de sketches, participó en obras de teatro y finalmente le ofrecieron presentarse lo que hicisteis. El problema fue que al igual que María Eugenia, no soy periodista, Yagüe pagó con Pilar mis comentarios, en el programa del Tirantes y la otra, mis comentarios los pagaron con Patricia. La novísima Patricia Conde tiene que exprimir el poco tiempo que le queda para comprarse ropa. Y es que cuando una tiene la dura tarea de aportar profesionalidad y ética a todos los españoles, el tiempo es oro. La presentadora de la moralidad y el buen hacer televisivo se curtió en un programa de esta casa. La gente comenta, Patricia presidenta. Ya saben, aunque la mona se vista de seda, por eso, Patri, dedícate a presentar que eso lo haces de maravilla, musa de la televisión. Lo peor es que su personaje de rubia idiota era tan real que incluso por la calle se reían de ella. Hola, niños. ¿Ustedes llaman dibujitos? Sí. Vale, está bien. Hablaré con el Tirantes y la otra. Les pediré que hagan un ranking con las diez personas más majas y les diré que te pongan en el número uno del ranking. ¿Y cómo piensas llegar al Tirantes? Con un bocadillo gigante. Los bocadillos eran lo único que tenía claro que le gustaban al Tirantes. Lo supe porque hacía justo un año cuando paseando vio una foto enorme de él comiéndose un bocadillo gigante y por la cara que tenía estaba claro que le encantaban. ¿Ese es tu plan? ¿Un bocadillo gigante? Dani, coge la tele. No, no puedes llevarte mi tele. Tú te llevaste mi prestigio. Cuando me devuelvas mi prestigio, te devolveré tu tele. Dani, vámonos. No tiene sabor. Miki y yo pasamos toda la tarde haciendo un bocadillo gigante. Pusimos todo nuestro empeño en que el bocadillo nos quedara realmente apetecible. Finalmente lo conseguimos. Ahora solo faltaba llegar hasta el Tirantes. Voy a buscar una entrada alternativa. Vale. Vigila. Buscando, encontré una ventana que daba a la sala de maquillaje y allí estaba Emilio. Maquillándose. El plan era sencillo. Entrar por esa ventana, darle el bocadillo gigante y pedirle perdón. Nada podía fallar. Vamos. Hola. Eh, Miki. Hola, Dani. No hace falta que os cuente lo que pasa si juntas a dos tipos con mucha hambre y un bocadillo gigante recién hecho. Lo siento, Ángel. No pasa nada, no es culpa tuya. Sí, es culpa mía. No, vámonos, Miki. Si quería llegar al Tirantes, iba a tener que buscar otro sistema o prescindir de Miki. De todos modos era algo que no me apetecía pensar en ese momento. Como no quería que Miki acabara el día triste, decidí llevarle a hacer lo que más le gustaba. Celebrar jalopía. Truco o trato. Un minuto después, Miki se dio cuenta de que estaba demasiado mayor para celebrar jalón. Talk, 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 talk Gracias.